... Muy buenas noches queridos amigos de Popular Televisión... ...estamos en un miércoles nuevo y una nueva experiencia... ...para compartir con ustedes un tiempo de televisión... ...llevamos ya casi las siete temporadas completas... ...y no terminamos de encontrar personas y personas con luz... ...que nos pueden ayudar muchísimo, hoy un nuevo caso... ...una experiencia de lucha, de lucha también a través de la enfermedad... ...y de encontrar el sentido de la vida en esa cercanía... ...en la presencia de Dios en cada instante de nuestra vida... ...vamos a hablar de todo esto con Amparo, con Amparo Pérez Macario... ...Murciana, Murciana nacida en el barrio castizo de Murcia... ...que es el barrio del Carmen, aunque luego has desplazado por ahí un poquito... ...situanos, a ver, tu infancia y tu tema con la fe desde el principio... ...¿cómo veías esa infancia, cómo veías tu relación con Dios... ...y cuáles fueron los primeros pasos? Bueno, en casa siempre mi familia hemos tenido... ...éramos cinco, un hermano, yo la pequeña, un hermano que falleció... ...y siempre hemos tenido presencia de Dios... ...mis padres eran cursiguistas de cristiandad... ...y nos han educado en la religión católica cristiana... ...yo he ido a un colegio de las hermanas Carmelitas... ...en el infante de don Juan Manuel... ...que cuando tú ibas, ¿cuándo se inauguró el colegio? Se inauguró mi madre... ...y aquello era huerta o tierra, ¿no? Sí, sí, totalmente... ...creo que tenemos una foto que han mandado... ...mira, hoy día eso son calles perfectamente asfaltadas... ...y en el centro casi de la ciudad... ...en la zona de expansión, pero entonces estaban las afuelas... Sí, yo recuerdo que tenía que ir andando... ...a través de, incluso de huerta para llegar al colegio... ...pero mi madre, bueno, mis padres querían que fuera... ...y la verdad es que fue para mí una experiencia muy buena en ese colegio... ¿Qué recuerdas de la época del colegio? Pues recuerdo mis compañeros... ...recuerdo las hermanas que ahí estaban... ...las profesoras, que tengo muy buenos recuerdos de todas... ...mi primera profesora cuando entré en párvulo... ...bueno, en lo que es ahora infantil... Ciento cero, por ejemplo... Sí, era párvulo... ...y desde siempre he tenido una presencia de Cristo muy, muy cerca de mí... ...de hecho yo tenía un póster en mi cama... ...en mi cama, encima de mi cama, de Jesucristo orando... ...y recuerdo que ponía una frase que luego... ...me ha resultado un poco curiosa porque decía... ...señor, que descubra mi soledad... ...para poder colaborar contigo en la salvación del mundo... ...era la frase que... ...eso era un póster que tenía... ...que descubra mi soledad para poder colaborar contigo... ...en la salvación del mundo... ...¿cómo has interpretado eso con el paso del tiempo? ...pues que... ...esa frase... ...creo que se hizo un poco realidad... ...porque cuando llega mi enfermedad después... ...pues como que... ...que la sentía así... ...bloqueada... ...sí... ...y siempre ha estado ahí como esa frase conmigo... ...pero creo que ha sido para bien todo... ...todo lo que me ha pasado en la vida... ...ya no tenías una foto de John Lennon... ...no... ...era una foto de Cristo... ...y además... ...siempre he estado como... ...esa eterna enamorada... ...de... ...y esta imagen que tenemos ahora... ...es lo que estaba en la habitación de tus padres... ...¿no? ...sí... ...mi padre se dedicaba también como jovia a la fotografía... ...y ellos al ser cursillistas... ...hice una composición ahí... ...sí... ...del Cristo que había aquí en la... ...en la mirada, sí... ...y... ...y bueno, la bonita imagen de los Jerónimos... ...y mi madre lo tenía en los pies de la cama... ...y siempre le estaba rezando... ...siempre le pedía... ...siempre con mucha fe... ...mi madre también estuvo enferma muchos años... ...y... ...bueno, desde siempre... ...yo siempre la he recordado... ...desde que yo era pequeña... ...ella también estaba enferma... ...y... ...y recuerdo la fe... ...tan grande que le tenía... ...a la Virgen y a... ...y a... ...y este cuadro... ...en sí lo tengo yo en casa... ...lo... ...cuando ellos fallecieron... ...pues me lo... ...me lo traje a casa... ...que es una referencia... ...exactamente... ...hace el infantil... ...la primaria... ...y bachillerato... ...también... ...en el Instituto Público... ...SAVEDRA... ...SAVEDRA... ...estos son de excursiones... ...o... ...no, esto era el patio del colegio... ...ah... ...era el patio del colegio... ...me dio la vuelta claro... ...sí, sí... ...antes de estar... ...incluso... ...y ella era mi profesora... ...mi primera profesora... ...que falleció también... ...la pobre... ...en un atropello... ...en un accidente... ...pero... ...le tengo cariño... ...yo soy la que está justo ahí detrás... ...esa que está de espaldas... ...con la chaqueta gris... ...con la revista gris... ...la que está en medio de todo... ...de blanco... ...con la chaqueta oscura... ...y bueno... ...son muy buenos recuerdos... ...que tengo... ...digo... ...haces bachillerato honor... ...y luego te decides... ...porque tu padre tenía... ...una tienda de electrónica... ...que había sido como tú decías... ...autodidacta... ...se había formado a sí mismo... ...y tenía esto... ...como un ejemplo ¿no? ...para tu vida... ...sí... ...y tú decides... ...estudiar algo que tenga que ver... ...con empresariales... ...con empresas... ...pues para poder ayudar ¿no? ...sí exactamente... ...sí... ...estudio... ...lo que pasa es que... ...empecé a trabajar pronto... ...empecé a trabajar pues con... ...pues apenas con 18 años o así... ...y entonces... ...ya empecé... ...en la UNED a distancia... ...hice mis estudios a distancia... ...y desde entonces siempre... ...he estudiado a distancia prácticamente... ...he hecho cursos presenciales... ...máster también... ...pero casi todo a distancia... ...me ha gustado siempre estar estudiando... ...y... ...y eso... ...y la verdad es que... ...bueno... ...tampoco me arrepiento porque... ...dediqué un poco a ayudar a la familia... ...en el trabajo... ...y llega un momento... ...qué año fue... ...en el que de pronto... ...todo otro... ...el futuro... ...que se está proyectado... ...de pronto se trunca... ...te dicen... ...oye tienes... ...esclerosis múltiple... ...esclerosis múltiple... ...y se te cae el mundo encima... ...o qué... ...pues sí porque... ...cómo llegó esa noticia... ...bueno yo... ...me casé... ...en el año... ...en junio del 99... ...y... ...muy bien... ...en el 2001... ...nació mi hija... ...Nerea... ...y... ...bueno pues... ...se... ...me hacen... ...tuve como... ...ligeros síntomas... ...en un accidente... ...que tuve en el 2002... ...un accidente... ...el ave de gráfico... ...pero... ...no lo... ...nadie lo... ...lo achaca... ...a... ...a esa enfermedad... ...posteriormente ya sí... ...me... ...me... ...la diagnostican... ...de aviso... ...pero todavía no... ...exactamente... ...es una enfermedad... ...que estaba ahí latente... ...pero que aparece... ...con motivo de que... ...con el accidente... ...hay unas secuelas... ...sí... ...lo que pasa es que... ...bueno no tiene nada que ver... ...pero aparecen ahí... ...y... ...al final es que... ...esta enfermedad... ...hasta... ...hasta el día de hoy... ...es un poco... ...todavía desconocida... ...en el tema de tratamiento... ...de diagnóstico... ...y de todo... ...pero bueno... ...en el 2006... ...2007... ...empiezo a empeorar... ...de la enfermedad... ...tengo brotes... ...y ahí es ya... ...cuando me lo diagnostican... ...incluso pues... ...tengo que dejar de trabajar... ...pero tienes una niña... ...de cuatro años... ...y de pronto te dicen... ...tienes esclerosis... ...no puedes dedicar el tiempo... ...al trabajo... ...y entonces... ...¿qué? ...¿todo negro? ...sí... ...tampoco puedo tener más hijos... ...por la medicación... ...porque me dicen que no es... ...como yo quería tener más... ...y bueno... ...pues sí que se trunca... ...la verdad es que... ...aparte porque... ...me sentía muy mal... ...físicamente... ...muy mal... ...muy cansada... ...muy débil... ...y bueno... ...ahí era... ...justo antes de que me diagnostiquen la enfermedad... ...que estábamos de viaje... ...y fuimos a Ávila... ...a ver... ...porque Ávila a mí me gusta mucho... ...Santa Teresa de Jesús... ...fui a ver los sitios donde ya había vivido y eso... ...y ahí... ...ya estaba yo con un brote... ...con unos dolores tremendos... ...pero... ...aguanté como pude... ...y justo ya al volver... ...es cuando me empezaron a medicar... ...ya me diagnostican... ...y ya empiezo con medicación... ...y me pasé ahí seis años que la medicación no iba... ...no iba bien... ...no terminaba... ...y... ...y ya en el 2010... ...bueno... ...cuando me diagnostican la enfermedad efectivamente... ...la fe me ayuda mucho... ...me ayuda mucho a seguir... ...pero sí que había momentos de altibajos... ...que yo... ...a veces... ...quería tirar la toalla... ...y él se junta no solo tu relación... ...sino también muere tu hermano... ...sí... ...años antes... ...tú aquí... ...de algún modo muere tu hermano... ...y estás en una crisis profunda... ...y también mueren tus padres... ...sí... ...y toda esa situación... ...¿dónde encuentras tú... ...o sea... ...¿cómo se sale de ahí? ...pues con la fe... ...¿uno rechaza a Dios... ...en ese momento? ...no... ...al contrario... ...yo en mi caso por lo menos no... ...sí que estaba muy mal... ...me encontraba muy triste... ...pero... ...sí que cuando peor estaba... ...pues cuando fallecen mis padres... ...yo siempre he pensado que Dios... ...manda las cosas... ...pero él sabe lo que hace... ...y cuando él lo hace es porque... ...algo bueno hay que sacar de ahí... ...y efectivamente... ...cuando fallecen mis padres... ...mi hija... ...yo como tengo que dejar el trabajo... ...cambio a mi hija de colegio... ...y la cambio a un colegio de fomento... ...al colegio Nelva... ...y ahí... ...encuentro mucho apoyo... ...tanto en las madres del colegio... ...en profesoras... ...entro a entrar voluntaria... ...en un club... ...en una asociación cultural... ...y el trabajo con las madres... ...con las niñas... ...pues eso me empezó a llenar... ...y empecé... ...a recuperar la fe... ...que no la había perdido pero... ...pero me ayudó muchísimo... ...me ayudó muchísimo porque... ...vi que la mano de Dios está siempre en todos los sitios... ...y que él nunca te deja... ...él sabe... ...dónde te tiene que poner en cada momento... ...y nunca he perdido la fe... ...y eso es lo que me ha ayudado con la enfermedad... ...y yo... ...gracias a eso pues... ...supere esa crisis y tengo... ...siempre tengo alegría... ...siempre tengo ganas de vivir... ...siempre tengo... ...no sé... ...y me gustaría contagiarlo... ...y de hecho cuando... ...voy a la asociación de esclerosis múltiple también... ...pues... ...hablo con la gente y... ...porque ahí tendréis seguramente... ...pues ese debate muchas veces... ...de gente que es creyente... ...de gente que no lo es... ...de gente que se siente sola... ...también de apoyo familiar o no apoyo familiar... ...y hay tantas situaciones... ...para una misma enfermedad... ...y me imagino que el apoyo de uno y de otro... ...os aconsejáis como salir adelante... ...como tirar ¿no? Claro... ...sí por supuesto... ...y también luego cuenta el apoyo de mi familia... ...a mi marido... ...que me ayuda muchísimo... ...bueno... ...nos complementamos muy bien... ...y mi hija... ...por supuesto... ...y bueno... ...también está mi hermana... ...que es la única que me queda... ...como que dicen las familias... ...y bueno pues nos ayudamos... ...pero sobre todo el apoyo de mi marido y mi hija... ...mis sueldos también... ...que son afortunadamente tengo... ...y eso no te quita para acercarte... ...sino al contrario... ...te lleva más a acercarte a la parroquia... ...viate casa si os vais a vivir a... ...a la zona... ...del barrio de los rectores... ...una zona nueva junto a Espinardo... ...y allí pues la parroquia está muy cerquita... ...en medio del barrio... ...¿no? ...claro... ...eh... ...no siempre... ...le puedo dedicar todo el tiempo... ...pero bueno... ...pues hemos estado... ...siempre ahí... ...y era cuando estaba don Juan García... ...Inza que también estaba de párroco... ...y bueno todo lo... ...mi hija hizo la... ...hizo la comunión también allí... ...porque era justo antes de entrar en el... ...en el colegio... ...y la verdad pues muy bien... ...también he tenido apoyo... ...en la parroquia y... ...y mi vecino... ...y la gente de... ...y ahora... ...ahora como... ...cuando te preguntan... ...y tú dices... ...no es que yo... ...gracias a la fe he superado esto... ...y la gente dice... ...pero a ver... ...eso cómo se come... ...cómo... ...dónde está eso de la fe... ...cómo tú has visto a Dios... ...dónde lo has visto... ...en qué... ...cómo la alimentas esa situación... ...pues... ...porque... ...cuando... ...fallecen... ...mi hermano... ...fallecen mis padres... ...mi hermano falleció con 44 años también... ...joven en el 2004... ...falleció también... ...varios familiares míos... ...justo en eso... ...o sea es que... ...en cuestión de cinco años... ...fallecen muchas personas... ...de mi entorno... ...y fue una gran prueba... ...es que se juntó... ...todo... ...pero... ...yo creo que... ...eh... ...es como una luz... ...que siempre tienes que tener ahí... ...encendida y... ...y Dios se encarga... ...si tú confías en él... ...y... ...y le consultas... ...y le escuchas... ...y tienes unos silencios con él... ...para qué... ...para oírlo... ...pienso que... ...eso... ...es lo más fuerte... ...y eso es lo que te ayuda... ...porque si te deja guiar... ...por la enfermedad... ...por el dolor... ...por cómo te sientes... ...porque... ...es obvio que todos tenemos unos días mejores... ...y unos días peores... ...pero... ...hay que seguir adelante... ...y la alegría... ...es lo principal... ...el estar bien... ...el... ...llamas la atención a la gente... ...sí... ...sonríes... ...estás ahí... ...tienes tus problemas... ...no tienes tal cosa... ...y cómo puedes estar feliz... ...tú que le respondes... ...pues porque... ...con la propia vida... ...con la propia vida... ...es verdad... ...porque... ...si tengo vida... ...si me puedo mover... ...si... ...si... ...si tengo 24 horas al día... ...incluyendo el descanso... ...pero... ...puedo aprovecharlas para... ...para agradecerle a Dios... ...que... ...que estoy aquí... ...porque gracias a Dios... ...todavía puedo caminar... ...puedo... ...aunque estuve tiempo que no pude... ...y estuve... ...me la vas con una ayuda de una muleta... ...sí... ...sí... ...sólo una muleta... ...sí... ...y caminas con ella y ya está... ...no pasa nada... ...sí... ...pero he estado tiempo que no podía... ...prácticamente caminar mucho... ...tampoco pudo hacerlo mucho... ...pero... ...pero bueno... ...lo justo para que... ...y en qué empleas el tiempo... ...pues... ...en estos años después de... ...volviste a estudiar... ...sí... ...he vuelto a estudiar... ...me he dedicado al tema de la salud... ...me dediqué y he hecho... ...he estudiado nutrición... ...he estudiado psicología... ...y bueno... ...y ahí estoy... ...con el fin de... ...de todo lo que sea poder ayudar a las personas... ...o a mí misma... ...y a mi familia... ...y sobre todo... ...aprovechar el tiempo... ...porque soy una persona que no me gusta estar... ...y luego porque dices... ...yo me podía encerrar con mi dolor... ...con mi amargura... ...encerrarme en casa... ...y ver televisión... ...y ahí metida... ...y al final ni me muevo... ...ni ando... ...ni hago nada... ...y te vas metiendo en un bucle... ...no... ...exacto... ...yo para nada... ...yo es que la tele prácticamente... ...que veo algunos programas... ...y eso... ...pero... ...pero no, no la veo mucho... ...me gusta más la actividad... ...y bueno... ...y también pues... ...tener siempre el momento ese... ...para Dios... ...formarte también... ...en... ...en la religión también tienes que estar... ...formándote... ...¿qué haces para formarte? ...pues bueno... ...la lectura... ...grupos... ...a ver... ...¿qué hacéis? ...sí... ...sí... ...hago mi lectura... ...hago mi oración... ...también hago mi rato de meditación... ...y... ...sobre todo pues... ...con mi grupo... ...que... ...que... ...en... ...con las madres de... ...del colegio... ...y... ...y... ...con el grupo... ...continúas todavía esa vinculación... ...sí... ...sí... ...estoy vinculada... ...y tenemos nuestro grupo... ...y... ...y... ...semanalmente nos reunimos para... ...pues para formarnos... ...como en una catequesis... ...y me gusta... ...¿qué hacéis? ¿qué estructura tenéis de esas reuniones? ¿qué soléis hacer? ¿leéis un texto? ...o una charla... ...eh... ...o compartís la experiencia de la semana... ...¿qué...? ...sí... ...bueno... ...pues de todo un poco... ...leemos el Evangelio... ...los Evangelios... ...tenemos nuestras charlas... ...eh... ...tratamos cada semana un tema... ...es un poco... ...la vocación... ...sí... ...basada en la formación que da... ...la prelatura del Opus Dei... ...del colegio... ...y para mí... ...pues... ...es un gran apoyo en la fe... ...¿qué dirías tú a la gente que se queda sola y que se hunde? ¿simplemente le contarías tu vida... ...o le animarías a intentar otra cosa... ...a buscar... ...qué habría que hacer con la gente que... ...porque es verdad que no todo el mundo tiene la suerte... ...quizá... ...que tú tuviste... ...que tenías apoyo... ...que encontraste estas madres... ...que encontraste esa situación... ...por la que estás agradecida... Sí, sí... ...pero hay gente que eso no lo tiene... ...y entonces dice... ...sí, yo... ...tú tuviste suerte... ...pero yo no... ...entonces ¿qué hago? ...pues les diría que salgan... ...que pidan ayuda... ...que... ...que busquen colaboración... ...incluso también que... ...que... ...el colaborar en asociaciones... ...o en fundaciones... ...o... ...de manera voluntaria para ayudar a personas... ...pues no sé... ...a lo mejor en el teléfono de la esperanza... ...en cosas así... ...que puedas estar en contacto... ...con personas que realmente ves... ...que... ...que necesitan ayuda... ...incluso a lo mejor más que tú... ...y... ...y cuando tú das ayuda... ...te sientes muy reconfortado... ...porque... ...eh... ...no sé... ...es como que... ...el amor hay que... ...hay que darlo... ...hay que ofrecerlo... ...y... ...hay que recibirlo... ...pero también hay que darlo... ...entonces... ...eh... ...yo pienso que con que... ...uno se... ...encomiende a Dios... ...y... ...y lo pida con fe... ...él... ...te va a poner donde tengas que estar... ...te va a llegar... ...te va a llegar donde tengas que estar... ...yo es que tengo mucha fe y... ...y... ...y... ...y él me lleva donde tenga que estar... ...y siempre he estado en un lugar... ...bueno... ...este viaje... ...Toledo... ...sí... ...esto también... ...esto es antes, después... ...esto aquí todavía estaba bien... ...todavía... ...te gusta viajar... ...sí... ...sí... ...ahora ya menos porque... ...me limitan un poco con... ...al andar... ...y... ...y... ...la salen... ...sí... ...pero ahí todavía no llevaba muletas... ...aunque ahí estaba... ...eh... ...en estos dos viajes justo estaba con... ...con un brote importante... ...con un brote muy muy doloroso... ...que... ...no sabían que era un brote y... ...y cuando llegué a Murcia... ...estos fueron solo tres días o cuatro... ...que estuvimos ahí en Toledo y eso... ...pero cuando llegué a... ...a Murcia fui al hospital y... ...y de hecho me pusieron medicación... ...creían que era alguna contractura... ...o... ...en la espalda... ...pero no, era un brote de la enfermedad... ...y qué futuro tiene ahora mismo... ...cómo te ves tú... ...es decir... ...tienes miedo al futuro... ...es decir... ...oye... ...bueno... ...quitá cuando tu niña era pequeña... ...y no sabías nada de la enfermedad... ...ni el tratamiento... ...y estabas iniciando... ...es decir... ...se te hunde un poquito... ...ahora mismo vas viendo que hay avances... ...que hay medicación... ...que hay cosas que te ayudan... ...pero también es verdad... ...que tú vas debilitada... ...debilitada ¿no?... ...y a tu hija mayor... ...decir oye... ...no me necesitan tanto... ...pero tienes miedo al futuro... ...a tener que estar... ...más bien postrada... ...a poder andar poco o no... ...no, la verdad es que... ...no lo pienso... ...yo vivo el presente... ...y mañana Dios dirá... ...porque... ...mi hija gracias a Dios... ...ya tiene 18 años... ...ella tendrá que seguir su vida... ...yo voy a estar ahí... ...el tiempo que pueda... ...pero sí que es cierto... ...que prefiero sentirme un poco... ...que... ...dejar de ser una carga... ...para las personas... ...o sea... ...yo antes de ser una carga... ...pues no sé... ...ya... ...ya vería pero... ...dices que lo más importante... ...es la cabeza... ...sí totalmente... ...es esto... ...si todo aquí está mentalmente... ...yo no... ...yo me puedo... ...hundir o no hundir... ...pero si la cabeza la tengo bien... ...oye... ...físicamente... ...tengo mis debilidades... ...pero no pasa nada... ...que no tiene una... ...tiene otra debilidad... ...alguna discapacidad... ...cualquier otra cosa... ...por tanto... ...Dios no es un sádico... ...que quiere el mal... ...no yo creo que no... ...porque hay gente... ...como Dios es bueno... ...y permite esto... ...tú decías... ...Dios envía... ...a mí no me gusta decir envía... ...pero sí me gusta decir... ...permite que nos ocurra una situación... ...y de ahí va a sacar algo bueno... ...¿no?... ...entonces sádico no es... ...yo creo que no... ...yo creo que... ...bueno... ...a veces también nosotros... ...tenemos que poner de nuestra parte... ...o sea... ...sí que es cierto... ...que existen las enfermedades... ...y que hay cosas que... ...nos da mucha pena la verdad... ...cuando ves el cáncer en niños... ...no sé cuándo... ...pero... ...no sabemos la intención... ...por lo que pasa en esas cosas... ...quizás es porque... ...es una lección de vida... ...algo que tenemos que aprender para... ...quién sabe... ...a mí... ...la verdad es que la... ...el caso de la enfermedad... ...me ha enseñado humildad... ...me ha enseñado mucha humildad... ...quizás a lo mejor... ...cuando estás trabajando... ...y esto y lo otro... ...pues tienes ambiciones... ...y tienes... ...todo eso... ...pero luego te das cuenta... ...lo insignificante... ...que eres... ...que tu cuerpo... ...solo con un pin... ...te vas... ...y... ...a veces simplemente... ...un chip que salta en la cabeza... ...y de pronto dejas la memoria... ...el Parkinson aparece... ...cualquier cosa... ...¿te ha acercado a la gente... ...la enfermedad? ...sí... ...yo creo que sí... ...tú decías antes... ...te ha hecho humilde... ...y desde la humildad... ...te ha hecho... ...pues a lo mejor reconocer... ...que hay alguien que te puede necesitar... ...tú decías antes... ...hablaba de la necesidad de los demás... ...¿no?... ...dejas de ser... ...prepotente y soberbia... ...no puedes con tu cuerpo... ...tu cuerpo ha fallado... ...y ahora resulta que... ...a tu lado también hay gente necesitada... ...y tú puedes... ...para aportar mucho... ...de eso... ...¿por qué te decides a estudiar... ...pues todos esos temas... ...psicología... ...nutrición... ...es por motivo de ayudarte tú... ...¿no?... ...o de ayudar a la gente... ...a ver cómo... ...ambas cosas... ...porque yo siempre... ...eh... ...para probar en mí... ...para ver... ...está claro que si mejoras la alimentación... ...si te cuidas físicamente... ...pues vas mucho mejor... ...si decides abandonarte... ...y dejarlo todo en las manos de la enfermedad... ...y a ver... ...los médicos ayudan muchísimo... ...por supuesto... ...tengo un gran neurólogo... ...que es una excelente persona... ...y que nos ayuda también muchísimo... ...y está pendiente de nosotros... ...eh... ...pero... ...pero es cierto que tú tienes que poner todo de ti también... ...entonces todo lo que te cuides... ...en el aspecto de alimentación... ...físicamente... ...de hacer un poquito de ejercicio... ...pues... ...eso va a colaborar para que tu cuerpo también... ...se cuide... ...y es esencial para las personas que tenemos una enfermedad... ...neurodegenerativa... ...porque esto va a ir avanzando... ...y cuanto... ...más lo pares... ...pues mejor... ...y... ...para las demás personas pues... ...yo le aconsejaría eso... ...que... ...sea esta enfermedad... ...o sea cual sea... ...es importante... ...sentirse sano... ...mentalmente... ...no encerrarse en mi enfermedad... ...sino salir... ...quizá físicamente no puedo hacer cosas... ...pero sí mentalmente puedo... ...superar... ...situaciones... ...decías antes... ...porque hemos hablado muy poco de tu padre... ...pero tu padre para ti era un ejemplo... ...¿no?... ...bueno espérate... ...esta foto a ver... ...quién es... ...esta foto... ...bueno... ...esta foto... ...es de la asociación de... ...Rondella... ...donde... ...tengo muy buenas amigas ahí... ...y... ...incluso... ...tu gran apoyo... ...sí... ...mi gran apoyo... ...incluso... ...todas las personas que están ahí... ...y en concreto... ...Toñi... ...la... ...la madre en concreto... ...que me ayudó en... ...en todo... ...cuando yo estaba peor... ...y le agradezco a todas ellas... ...te decía... ...de tu padre que has aprendido... ...de que... ...que le transmitió... ...como enseñanza para la vida... ...y también desde la fe... ...el encursillista... ...tu madre también... ...pero transmitieron a un Dios... ...amor ¿no?... ...a un Dios cercano... ...un Dios que nos quiere... ...y que nos ama... ...y... ...y que más te transmitieron... ...pues... ...la constancia... ...la perseverancia... ...el... ...el que uno... ...puede hacer todo lo que... ...lo que quiera... ...si... ...si quieres puedes... ...y bueno pues... ...el amor... ...el trabajo... ...en familia... ...y... ...y también... ...la humildad... ...porque ellos también eran... ...bastante... ...humildes... ...toda la vida trabajando... ...con aquel que dice... ...así que... ...dice uno que cuando está... ...toda la vida trabajando... ...rico no se hace... ...pero enriquece a muchos... ...sí... ...es verdad... ...y... ...yo pues... ...tengo el gran ejemplo... ...sí que es cierto que... ...a lo mejor pues... ...no... ...pudimos estar todo el tiempo... ...mis hermanos a lo mejor... ...disfrutaron más de ellos... ...de su juventud... ...porque yo vine la última... ...pero bueno... ...también en parte he tenido... ...el amor de ellos... ...de otra manera... ...el cuidado... ...pues el colegio... ...al que me llevaron y todo... ...¿tienes algún sueño poder hacer... ...alguna cosa que te gustaría... ...que te gustaría hacer alguna... ...y dices oye... ...yo voy a intentar... ...voy a hacer... ...¿alguna vez se te ha pasado algún sueño así... ...alguna utopía... ...a realizar... ...bueno... ...mis sueños... ...es viajar... ...me gusta mucho viajar y... ...pero bueno... ...ahora mismo... ...en realidad es... ...ver a mi hija... ...que continúe sus estudios... ...verla si llega a formar una familia... ...y por lo menos tener... ...estar bien... ...estar por lo menos independiente... ...que... ...como he dicho... ...sin ser una carga para los demás... ...y pueda... ...dar mucha guerra todavía... ...pueda dar mucha guerra... ...sí... ...y sobre todo... ...el ayudar a personas... ...sí... ...me gusta mucho... ...ayudar a personas... ...¿has participado en alguna asociación... ...aparte de ese centro que tienes... ...en alguna otra cosa... ...en la propia parroquia... ...en algún otro momento... ...en alguna campaña de algún tipo... ...bueno... ...estoy también en la asociación de esclerosis múltiple... ...y bueno... ...no en la parroquia... ...y en la asociación y ya está... ...de momento... ...pero en mi mente está hacer cosas, sí... ...está... ...a lo mejor apuntarme a otro voluntariado... ...me llama mucho la atención... ...el... ...este... ...este voluntariado que es ir a visitar personas... ...que están solas... ...en casa... ...en casas o en el hospital... ...o en el hospital... ...me da lo mismo... ...sí... ...me llama eso la atención... ...y ya lo tenía en mente... ...y bueno... ...a lo mejor eso... ...muchas veces dicen que aquello que uno ha vivido... ...puede ser el mejor testigo, ¿no?... ...es decir, en el mundo de la enfermedad... ...o de la soledad... ...tú decías esa imagen de ese Cristo en tu habitación... ...tu soledad, ¿no?... ...y cuánta gente es verdad que no tiene ese apoyo... ...y se encuentra sola... ...necesita simplemente alguien que le acompañe... ...al menos unas horas, ¿no?... ...sí... ...y yo creo que eso es... ...importante porque... ...a veces la soledad es dura... ...entonces yo, por ejemplo... ...cuando no he podido salir... ...o he estado en casa cuando peor estaba... ...esos seis años que estuve ahí mal... ...pues si no podía salir... ...pues llamaba por teléfono... ...hablaba con unos... ...con otros... ...porque es duro... ...el estar solo hace que todavía pienses más... ...y yo le aconsejo a la gente que... ...que salga... ...y sobre todo también... ...que no... ...que esté en contacto con Dios... ...que... ...quien está con Dios no está solo nunca, ¿no?... ...exactamente... ...y... ...y ahí sí que no te sientes solo... ...¿tienes alguna oración especial que te guste?... ...muchas... 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 ...o algún texto que dice... ...para mí este momento del Evangelio... ...o esta oración de tal... ...de este santo... ...aquella oración... ...hay alguna en especial así... ...que te llama la atención... ...que en algún momento... ...has dicho... ...me ayudo tanto... ...que se la repito cada vez... ...más allá de aquella imagen... ...que tenías el de niña... ...sí... ...hay muchas... ...hay muchas que... ...que yo repito... ...me gusta también una oración a San Judas... ...tadeo... ...y... ...hay un Evangelio que también me gusta mucho... ...que es el de... ...esta... ...mujer que padecía una enfermedad... ...de muchos años y... ...y... ...y toca la... ...la tónica... ...18 años... ...de flujos de sangre que no se cortaban... ...y... ...y tiene la fe de tocar... ...si toco el manto... ...me curo... ...sí... ...¿qué te dice ese texto a ti?... ...ese texto me dice mucho... ...porque... ...yo tenía esa fe... ...y... ...y muchas veces me he imaginado... ...como si yo fuera la que... ...la que tocara esa... ...esa túnica... ...y yo de hecho... ...me encuentro muy bien... ...y... ...y bueno... ...hay muchos Evangelios que me gustan... ...y bueno... ...pues nos quedamos con ese... ...a mí me gusta mucho porque... ...nos quedamos con ese... ...nos quedamos con esa imagen de una mujer... ...que tiene la fe tremenda de que... ...Dios le puedo tocar... ...a mismo Dios... ...que es ese Jesucristo... ...y teniéndolo a él... ...no me falta nada a pesar... ...ella no tanto buscaba la curación... ...sino la aceptación de esa realidad... ...pues enhorabuena... ...muchas gracias por tu testimonio... ...muchas gracias por invitarnos... ...a mirar hacia adelante... ...a no quedarnos... ...en la enfermedad... ...en el dolor... ...en la amargura... ...podrías haber quedado... ...en el dolor de la muerte... ...de los familiares cercanos... ...podrías haberte quedado en tu enfermedad... ...y decir el mundo... ...que le den morcilla... ...porque yo me salgo ya del mundo... ...esto es un man caos... ...y sin embargo... ...te pones a estudiar... ...te pones a leer... ...te pones a ayudar... ...y como tú has dicho antes... ...qué suerte... ...tengo un marido... ...tengo una familia... ...pero sobre todo... ...tengo unas mujeres... ...unas madres de familia... ...que me han ayudado... ...y me han sacado... ...pues busquemos... ...no nos quedemos solos... ...¿no?... ...vamos a seguir eso... ...lo que tú decías... ...pues con esta imagen... ...de tus íntimas amigas... ...de tus amigas de verdad... ...vamos a terminar... ...muchísimas gracias Amparo... ...ha sido un placer... ...que sigas poco a poco... ...pues eso... ...encontrando la gran dicha... ...y la felicidad... ...y adelante con la enfermedad... ...como decía aquel... ...es el aguijón... ...que decía... ...San Pablo... ...dice que... ...que a algunos les curaba el Señor... ...y llevaban la muleta... ...¿no?... ...pues tú con tu muleta... ...como decís... ...sí débil... ...pero con el Señor adelante... ...sí... ...muy bien... ...sí... ...igual que en ese Evangelio... ...que... ...que al final... ...el Señor le dice... ...tu fe te ha curado... ...tu fe te ha curado... ...así que la fe... ...la que tiene que curar... ...muchísimas gracias Amparo... ...a vosotros... ...y a ustedes señores y señores... ...pues muchas gracias por acompañarnos... ...en esta media hora... ...en este programa de Vidas con Luz... ...si ya lo desean... ...pues el próximo miércoles... ...y así cada miércoles... ...esfecto aquellos que sean... ...especiales por festivo... ...pues nos encontrarán de nuevo... ...en Vidas con Luz... ...buenas noches... ...y hasta la semana próxima... ...y hasta la semana próxima...